El diésel tiene los días contados. Y hay que pensar en un proceso de salida para el combustible. A esa, a mi juicio, desafortunada afirmación sumaba el anuncio como medida discriminatoria de impuestos para el gasolio, para el diésel. Una forma de castigar al diésel equiparando su precio, el coste, su precio para el ciudadano a la gasolina. Creemos que no puede haber una actuación más desafortunada y irresponsable, porque es evidente, yo creo que nadie lo puede negar, que generó una gran alarma entre los españoles. Y sobre todo entre las asociaciones profesionales que se podían ver gravemente afectadas por el anuncio. Yo creo que sugerir que el diésel va a desaparecer en la forma en que se hizo ha tenido ya graves consecuencias, al igual que el anuncio de la penalización impositiva del gasolio. La afirmación provocó de inmediato la disminución de ventas de vehículos diésel y, por lo tanto, afectó gravemente al sector de fabricantes de vehículos. Y la desaparición de este tipo de combustible con carácter general obligaría tanto a empresas como a autónomos a realizar importantes inversiones en el cambio de flotas de vehículos. Sustituir las flotas por vehículos de transporte ordinario o de viajeros, de eléctricos o de gas licuado, que además no cuentan con un desarrollo tecnológico adecuado que pueda garantizar un servicio óptimo en la prestación de servicios. Eso lo ha puesto de manifiesto todo el mundo. Solo por darles algún dato que pusieron de relieve estas excepciones, un camión de transporte de gas licuado tiene un coste de un 15%, en algunos modelos, 40.000 euros más que uno de gasolio. Y se preguntaban, con buen criterio, las excepciones eran cuánto tiempo tardamos en amortizar un gasto como este. En Asturias, este anuncio de medidas hizo saltar todas las alarmas y ha provocado la queja unánime de todos los representantes de las excepciones profesionales de transporte. Desde ASETRA, la Unión Independiente de Transportistas Autónomos, UITA, las reacciones no se hicieron esperar. Y en el ámbito nacional también fue unánime el posicionamiento en contra de esas medidas. Todas ellas tildaron, todas estas asociaciones tildaron de despropósito las medidas anunciadas para reducir el consumo de gasolio y advirtieron de un colapso económico del sector. En el caso del transporte, se podría afectar un colectivo de más de 40.000 puestos de transporte en alcancías, digo, 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En el de viajeros se calcula que puede afectar unos 5.000 puestos de empleos directos. Especialmente grave en el sector de los viajeros, los representantes, es el coste de los autobuses de gas licuado eléctricos y que tienen, según los representantes del sector, menor fiabilidad para prestar el servicio. Afecta a los particulares, que son un número importante. Es decir, tener un coche diésel para un particular con la penalización fiscal prevista, se calcula que tendrá un coste de unos 200 euros más al año tras las posibles medidas anunciadas. Esta medida afectaría a más de 14 millones de conductores, 14,3 para ser exactos. Y en el caso de Asturias, solo porque tengan el dato, los vehículos diésel, los coches matriculados diésel son 660.000, los que hay en la actualidad, en el último censo. Incluso yo creo que las medidas anunciadas en el aspecto de fondo también han sido cuestionadas. Es decir, el mensaje de fondo de que el diésel o el gasóleo contamina mucho más que otros cartugurantes ha sido puesto, por lo menos, en tela de juicio por la ANFAC, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos y Camiones, que repertó que se inicie una persecución al diésel. Es lógico lo que plantean también, que el diésel, el tratamiento del gasóleo ha avanzado mucho tecnológicamente y que camina hacia una contaminación cada vez menor. No es lo mismo el gasóleo que tenemos ahora que el de hace unos años. El presidente ANFAC, que se reunió con la ministra, le recordaba que España fabrica en 17 autorías 1,2 millones de coches diésel al año. Y le advertía en aquella entrevista la incertidumbre que había generado. Es decir, la incertidumbre solo de anunciar lo que ha anunciado puede provocar que las fábricas del país pierdan oportunidades de adjudicaciones de nuevos modelos y, con ello, que la industria se debilite. Evidentemente, ¿qué hay? Mire, aquí los gobiernos socialistas siempre bajo una aparente finalidad bondadosa, en este caso, es protegerlo mediambiente. Al final, lo que hacen es simplemente aumentar la recaudación a base de freír a los españoles impuestos. Pedro Sánchez, el presidente, sabe que para mantenerse en el poder va a tener que financiar más gasto. Lo que hacen siempre, equivocadamente, ¿no? Gastar y gastar. Y no va a pestañear para subir impuestos si tienen que mantener ese gasto. Los que lo pagan son los de siempre, la clase media y la clase trabajadora. Pero lo más grave de todo esto es que yo ahora me quiero centrar en Asturias. Y en Asturias, donde la medida tiene con seguridad un gran impacto en el sector del transporte y unos efectos negativos, yo diría que casi dramáticos, el gobierno del Principado no ha dicho ni esta boca mía. O sea, no ha alzado la voz para decir al gobierno de la nación que basta de despropósitos de este tipo. No ha dicho nada. Una vez más, frente a medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez, que suponen un perjuicio claro para Asturias, el gobierno, para la economía asturiana y para todos los asturianos, el gobierno calla, se aquieta y no dice nada. Y no es la única medida adoptada por este gobierno que ataca directamente a nuestra maltrecha economía. Ya son varias. Parece que el gobierno de Pedro Sánchez tiene una obsesión en perjudicar a nuestra comunidad autónoma hasta las trancas, se podría decir. Pero lo más grave, insisto, es que el gobierno de Javier Fernández y del Partido Socialista consiente y permite el perjuicio sin decir esta boca mía. Yo, por eso, queremos a través de esta iniciativa, de esta proposición de los derechos, dos cosas. Primero, forzar a que el Consejo de Gobierno y que este Parlamento, y que el Consejo de Gobierno, inste al gobierno de la nación, pidiéndole claramente que descarte la subida de los impuestos al gasolio. Y, en segundo lugar, que establezca medidas de transición que no impliquen la eliminación inmediata del diésel como combustible, atendiendo a criterios económicos o medioambientales. Pedimos, en definitiva, señorías, que el gobierno del Principado, y, si me permiten, esta Cámara, se mojen y defiendan el interés de los estudianos, porque simplemente cómo se ha hecho y cómo se ha anunciado esta medida es una absoluta locura. Por eso, despido el voto farabal para la iniciativa. Muchas gracias.